Hola, quizás me recuerden de programas como Tinta en Miami o Tinta en Nueva York o Tinta en la Tinta Y hoy vengo a recomendarles el programa de Facundino Gracias a sus videos comencé a tatuar, sus videos fueron gran inspiración para mi Por eso suscríbanse y dejen su like Yo, da todo gracias a él Hey, yo, ¿cómo están? ¿todo bien? Vi que el video de tradicional tuvo una banda de repercusión más que los otros videos Y me di cuenta que les caben más los tutoriales o tienen muchas ganas de aprender Así que hoy vamos a ver 5 tipos, no, 5 características del tatuaje tradicional Uno, la línea, la línea tiene que ser una línea bastante gruesa Yo uso, en mi caso uso 9 RS, 11 RS y 13 RS Y si uso RL, que es raro que use RL para tradicional 15 o 18 Es lo que va a sostener el tatuaje, es muy muy importante Eso es mucho muy importante Tener una buena línea en el tatuaje tradicional El tip número 2 Me voy a poner más cómodo El tip número 2 es Tip número 2 Simplificación de la forma Eso es súper importante en el tatuaje tradicional La otra vez vimos que en el video anterior, si no se acuerdan Se ponen en el buscador del canal, tatuaje tradicional Y le van a aparecer los videos de tatuaje tradicional O si no, en la lista de reproducción de tutoriales Está el tutorial de tatuaje tradicional Bueno, ahí habíamos visto la temática del tatuaje Y que había variado mucho en estos últimos años y todo Pero una cosa que se mantiene, que es súper importante Es la simplificación de la forma Llevarlo a la mínima expresión sería, o a lo más simple Por ejemplo, he visto muchos retratos tradicionales Paisajes en tradicional Cosas de ese estilo que llevan el tatuaje a la mínima expresión Y eso hace que con el tiempo Por más que el tatuaje sufra desgastes Y es avejente, como uno mismo avejenta en su vida Se va pasando los días y la vida El tatuaje no sufre tantas modificaciones Al sufrir una pequeña expansión la tinta O alguna pérdida de detalle Lo que hace que el tatuaje se siga viendo casi perfecto Es que tiene una línea muy sólida Que es un solo valor de línea Recuerden que si van a hacer tatuaje tradicional Usan una sola medida de aguja para todo el tatuaje No van variando Y la simplificación de la forma Y también la carga de negro Que es el característica número 3 Tres Negro, negro sólido No diluirlo con nada No hacer ningún tipo de zoom ni nada Porque no es realismo Ni es black and grey Es tradicional Y el tradicional lleva negro sólido Y el efecto que se da Y bueno, cosa muy importante No juntar los negros Si vos arrastras una sombra de este lado Y arrastras una sombra de este lado Y vas así Siempre dejar una pequeña luz A lo que estoy hablando por luz No es poner blanco Sino color piel Eso es súper importante Que los negros no se toquen Después la característica número 4 El barrido tradicional El barrido tradicional es re importante Porque lo que estamos hablando Como no se hace zoom Ni se diluye de ninguna forma Ni nada Esa sensación de desgracia Se hace con el barrido tradicional Que lo habíamos visto En uno de los videos O en dos videos Creo que lo hablamos Pero bueno Era la magnum Que yo utilizo magnum de 9, 11 o 15 Me muevo en ese rango Generalmente uso 9 o 15 Pero a veces uso 11 Porque tengo de 11 también Yo utilizo máquina rotativa Para hacer el barrido Me resulta mucho, mucho más cómodo Que la máquina de bobina La electromagnética Todo lo que es sombra y color Lo hago con máquina rotativa directa Máquina perpendicular a la piel O 60 grados, 45 más o menos así Y movimientos rápidos Quiero decir rápidos Más rápidos de lo que baja la máquina Entonces cuando baja una vez Clava acá Baja otra vez Clava acá Baja otra vez Clava acá Y así sustantivamente Entonces eso nos da la sensación De barridito y de degradé Que es lo que queremos lograr El degradé ese Para que parezca que el color Va desapareciendo Se va barriendo Eso es básico En el tatuaje tradicional Y por último Característica número 4 El color La paleta de color es del tradicional Lo habíamos visto en el video anterior Yo me extendí mucho más Capaz que no quedó claro Paleta de color es rojo Verde, agua Verde al tinte O verde frío Como quieran llamarle Hay varios verdes Y rojo Dije no Dije Rojo, verde, amarillo No sé si había dicho rojo primero Y también Se puede usar marrón O azul violeta Y hasta ahí se queda Después hay variantes Como había hecho el verde Puede ser un verde Bien, bien lavado Así bien al tinte Con mucho blanco Que es como este tatuaje Que tengo acá A ver si se puede llegar a ver ahí Ahí O un verde más Tirando al azul Bien oscuro Frío También está bien No sé si tengo un tatuaje con ese Sí, tengo un tatuaje con ese color A ver Este Este Bart Simpson Ah, no sé si se llega a ver ahí Pero por acá Tiene un verde oscurito Y también Como todas las cosas del mundo Que van cambiando con el tiempo Y van evolucionando Y se van adaptando a los días de hoy Puedes ver tatuajes tradicionales Con rosado Con naranja Con magenta Con lo que vos quieras Con grises Grises preparados No grises fluidos Con lo que se te ocurra ¿Sigue siendo tradicional? Para mí sí Para los que sean más escritos O clásicos Así Ortodoxos del tradicional Seguramente no Pero Yo creo que El tatuaje se adapta A los tiempos de ahora Como hace 50 años Tatuaban con otras máquinas Y otras agujas Y hoy tatúan Máquinas más modernas Y agujas mejor fabricadas Y todo Es una cuestión de gustos Hay gente súper ortodoxa Que capaz que quiere Seguir tatuando Con un palito Y un Y un hueso afilado No sé Y hay gente Que quiere usar una máquina Súper tecnológica Es cuestión de gustos Pero bueno Las características Que yo destaco Y lo que yo utilizo Bueno Es Línea de 9 a 13 RS Y después magnum De 9 a 15 Negro sólido Barrido tradicional Paleta reducida Con eso Y simplificación de la forma Fundamental Si te gustó este video Compartilo Para que más gente Se entere de esto Si querés Podés suscribirte al canal Activar la campanita Que estoy tratando De subir un video Por semana Y si te gustó Realmente Ponerle me gusta Que me ayuda un montón Me da más ganas Hacer videos Porque veo que Hay un feedback Y si tenés alguna duda En particular Me la podés dejar Escrita acá abajo Como se llama así Yo la contesto Cuando haya el toque Cuando pueda O puedo Si tengo varias consultas Puedo preparar un video Para el Un tema Para el próximo video Les dejo mi Instagram Acá Que es FacundoMartinez.88 Y nada más Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau